¡Saludos! ¡Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo! Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. ¡Vamos! Absolutamente ideal para jugar al fútbol. Una imagen para quedarse embelesado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Pues me voy a quedar con un coloso que es Pafetín Bigomis. Me parece un delantero sensacional por cómo arranca desde atrás la potencia para llegar al área. Tiene velocidad también, no es lo mejor, pero tiene velocidad. Es sábio también y goleador. Y cuando hay un goleador como él, hay que quedarse con él. Me parece bien. No tengo ningún argumento para refutar lo que has dicho. ¡Se pone en juego el balón! ¡Busca una buena jugada! Torreira Mario Suárez Está siendo una jugada demasiado larga, quizás. Mario Suárez Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Pase a la banda izquierda. Pase a la banda izquierda. Un pase más. ¡Gran intento! Resuelve bien y despeja. ¡Flejo! ¡Y le pega! La defensa puede respirar tranquila. ¡Busca destino! ¡Llega la ocasión! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! Esto demuestra una cosa en fútbol. Si dos jugadores entienden, un pase de tiralíneas puede partir cualquier línea defensiva. ¡Flejo! 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 El Vallecas con un golito que le vendrá de lujo. Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero, ojo, ¿eh? No tienen que dejar margen de reacción. ¡Flejo! El Galatasaray está dejando muy claro cuál es su estrategia. Pues te lo voy a preguntar, ¿cuál es su estrategia? Bueno, tal y como están abriendo el juego a las bandas, es evidente que quieren llegar por ahí. ¡Mario Suárez! Su rival bien les puede agradecer el regalito, para conseguir así el 1-0. ¡Qué calidad! ¡Flejo! ¡Flejo! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Prefiere jugar en largo! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Mario Suárez! ¡Mario Suárez! El Vallecas trata de crear juego. ¡Mario Suárez! ¡Eso es saque de banda! ¡Torreira! ¡Qué buen juego de pies! Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. El Galatasaray trata de buscar esa chispa. ¡Vocación de disparo! ¡Será saque de banda! ¡Torreira! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Ha llegado bien al área! ¡Pero al final le han robado el esférico! ¡Hay un defensa desmarcado en la banda! ¡Gol! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las mallas! ¡Gol! ¡El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control! ¡Un gran centro! ¡Fácil para el delantero! Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. ¡Magnífico! ¡El ballo! ¡Fin del primer tiempo! Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. ¡Ha cumplido tus expectativas esta primera parte! Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. ¡En el marcador! ¡Dos a cero! ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡Mario Suárez! ¡El Vallecas trata de crear juego! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Vale! Sergio Oliveira. ¡Balón para arriba! ¡Hace lo posible por alejar el peligro! ¡Gomi! ¡Dentro del área! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡Torreira! ¡Oh, se han puesto a su rival! ¡Esto huele a contraataque! ¡Balón para arriba! ¡El Vallecas! ¡Juega desahogadamente con dos goles de ventaja! ¡Las saque de banda! Pepe Acaba de auparse a la tabla de goleadores Eleva el balón con gran clase Posición correcta Debe colgar el balón al área La titreja La juega en largo Sergio Oliveira Balón en largo Retrasan el balón y vuelven a empezar Bebe Balón arriba Trejo Una lección de juego combinativo Bebe Ahora que Raúl de Tomás Otra ocasión más El Vallecas anda llamando a la puerta del gol A este paso acabarán marcando Hay cambio Aprovechando que el balón ha salido Parece que el árbitro va a permitir un doble cambio Parece que el entrenador buscó un cambio radical Lo ha hecho prácticamente todo bien Pero al final al larguero Y una nueva sustitución poco después de la anterior Parece que el entrenador la verdad busca muchos más recursos ofensivos La controla Falcao Va a marcar No busca el remate La manda arriba Avanza por el centro Recibe el balón A ver qué inventa ahora ¡Merte! ¡Menudo disparo Muy, muy desviado Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón llegara a su poder Ha hecho un gran control Pero bueno, es una pena Se ha llegado en la definición final Que le vamos a hacer El Balletas Saca otro cambio rápidamente No ha podido recibir el balón ahí El resultado Podía haber sido radicalmente distinto Hay una cosa clara Buscó el remate de la cabeza Sí, sí, sí Está dentro Y no hay vuelta atrás El gol Sube al luminoso Vuelven a meterse en el partido En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para mutar una jugada de contragolpe Hay cambio por parte de los dos equipos El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas Ahora la diferencia se reduce a un gol Han conseguido engancharse al partido Es posible que se les presenten más oportunidades Pero tienen que ser pacientes El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta Mario Suárez El Vallecas Tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos Manda un pase largo Menudo portento físico está hecho La bombea fuera de peligro Parece que tenemos un nuevo cambio La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Mario Suárez Me da que ahí no llega Torreira Y de esta manera concluye el partido de hoy Atacaron de principio a fin Los dos equipos Hay que aplaudirlos de verdad Coméntanos cómo has visto el partido El Vallecas Tiene un equipo con jugadores que corren bien con la pelota Eso es muy importante Correr bien con el balón Ser veloces Y le han sacado provecho a ello Y por eso han ganado el partido Y con esto concluimos el partido de hoy Gracias Julio por acompañarnos Muchas gracias señor Martínez Gracias